Jesús Quintero ha vuelto a la tele esta vez a Canal Sur 2 con el programa El Loco Soy Yo, donde vuelve a hacer gala de su particular forma de entender la entrevista. Pero todos sus años de experiencia no le sirvieron de nada esta semana cuando recibió en su programa Usun Jun, la única persona capaz de llenar los silencios incómodos de Quintero con más silencios incómodos. Vamos a repasar algunos de los mejores momentos de la entrevista de Usun. Comienza La Loca de la Colina. Buenas noches Usun. Buenas noches. Cuando te miras al espejo, ¿qué ves? Nada, se me acabó el cristal solo hace un mes y lo tengo lleno de mierda. ¿Tienes el cigarrillo apagado? Lo sé, es que es electrónico y si lo enciendo se derrite el plástico. Usun, vamos a ver tu entrevista con Quintero. Se dio a conocer como intrépida reportera junto a Wyoming, en el intermedio. Se llama Usun... ¿Yun? Jun. Alguien dijo que a veces por sus tierras se tiraba una bandeja en el suelo y según el sonido, cham, chum, pum, porque ahí se bautizaba. ¿Oíste eso alguna vez? No. ¿No? Usun, veo que Quintero tiene problemas para pronunciar tu nombre. Le entiendo, a mí me pasa lo mismo. Por eso cuando hablo conmigo misma me llamo Pisha. Me pasaría horas hablando de tu nombre, pero hablasteis de algo más, de tu apellido, de tu grupo sanguíneo. Hablamos de lo que más quiero en este mundo, de mí. Y luego como sobró tiempo también hablamos de Andalucía. Fascinante. Veámoslo. ¿Te gusta Andalucía? Sí. ¿Qué te gusta Andalucía? La gente. Tiene mucha arte. ¿Y te gusta el paisaje? Sí. ¿El vino? También. ¿La fiesta? La fiesta no tanto. ¿Hay alguna ciudad que te guste especialmente en Andalucía? Yo Córdoba. Usun, ¿por qué Córdoba? ¿Por qué Córdoba? ¿Qué puedo decir? Me gusta todo lo cordobés. Desde el salmorrejo hasta el salto de la rana. Muy interesante. Vamos a seguir viviendo estos intensos momentos de Usun Jun y Quintero. Pero será después de la publicidad.